Lo que llevo puesto es anticipo de temporada, otoño-invierno de ETAM, cuya dirección figura al pie de la pantalla. Esta semana me ha peinado el estilista Rodolfo Baez y también el agradecimiento está al pie de la pantalla. Damos una vuelta de página y presentamos la reflexión del padre Rolando Ernst. Buenos días, buenos días, buen provecho. Estamos cantando Padre Nuestro que estás en los cielos. Padre Nuestro que estás en los cielos, que todo lo sabes, que todo lo ves. ¿Por qué me abandonas? Sigue y sigue y sigue, ¿no? Pero anda el tiempo en que yo era chico, uf, hace mucho. ¿Saben qué? Miren, los otros días estaba viendo en la revista Clarín algo que me llamó la atención. No Clarín, la revista La Razón. Y dice, después por televisión también lo confirmó, ¿qué es? Vos sos una desequilibrada, le decían a ella. ¿Por qué? ¿Qué es un desequilibrado y qué es un desequilibrado? Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta, primeramente, un modelo. El modelo para los cristianos es Cristo. Todo aquello que me dice Cristo estará de acuerdo a mis pautas, a mis equilibrios. Y todo aquello que no me diga en contra, dirá en contra. Y bueno, por eso, equilibrado es un tipo que sabe pesar las cosas, sabe sopesar las cosas, sabe dar una solución buena. Pero si el presidente o la presidenta de la república nos dice que va a aumentar el 40% inusitadamente, inusitadamente dije, vamos a protestar. ¿Por qué? Y porque ayer venían 2.000 coches de vuelta de Mar del Plata. Por hora, por hora, es mucho, es mucho. Es mucho para un país que está en vías de gestación. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.